Buenos días a todas y a todos. Empiezo evidentemente por agradecer a Gema su amable presentación y a la Fundación de los Amigos del Prado, en especial a Susana Maraval y Alberto Pancorvo por haberme invitado a hablar hoy. Les agradezco a ustedes también infinitamente que hayan decidido pasar su domingo por la mañana para venir aquí y oírme hablar de una obra tan poco conocida, porque debo advertirles que mirando el programa de los Domingos del Prado, lo que oirán en las próximas semanas, sentí casi un poco de vértigo. Van a oír hablar de Caravaggio, de Durero, de Zurbarán, de Pradilla, de Lorena, de Barocci, seguro que me olvido a alguien más. Y hoy van a oír hablar de él, maestro del tríptico del zarzoso, sobre el que se sabía muy poco y empezamos ahora a saber algunas cosas más. Sin embargo, he pensado que podía ser una ocasión ideal, muy especial, para presentarles una conferencia un tanto distinta. No podremos hablar de biografía del artista, poco podremos hablar de contexto, tendremos verdaderamente una hora para centrarnos en una obra. Además, se trata de una conferencia muy personal, porque se trata de un trabajo que sigue en curso y que he estado haciendo durante todo este año. Y, evidentemente, aprovecho para agradecer a Joan Molina, con quien he trabajado todo este año y que ha acompañado y ha nutrido esta investigación desde el principio, continúo haciéndolo cada día con sus valiosos consejos. Y, de hecho, antes de empezar, quería decirles que la primera reunión que tuve con Joan Molina cuando llegué al museo fue para hablar precisamente de esta obra. Y dijimos que esta obra que presentaba todos los misterios posibles, todos los interrogantes que se puedan imaginar, tenía que ser un buen filón sobre el que investigar, sobre el que pasar muchos meses, muchas horas y acabar construyendo un importante dossier de pintura medieval hispánica. Pues, aquí lo tienen. Esta es la obra con la que vamos a pasar la hora siguiente. Se trata de un tríptico de dimensiones relativamente modestas. Abierto, mide 136,5 de alto por 152 de ancho. Y, aunque lo analizaremos, evidentemente, con más detalle, a primera vista ya ven que se trata de un tríptico de iconografía mariana relativamente simple de leer. Son escenas de la vida de la Virgen y de la infancia de Cristo. Y que, cerrado, junto a Santiago, San Juan Bautista, San Antonio de Padua y Santo Domingo de Guzmán, presenta los blasones de la primera propietaria del tríptico. Una cosa que debemos destacar y que se ve a primera vista es la asombrosa conservación de la obra. La pintura se encuentra en un estado de conservación perfecto y también ha conservado su marco original. Empezaremos describiendo, precisamente, este marco, que se divide en cinco compartimentos, acompañando las cinco pinturas, con una estructura muy parecida para cada uno de los compartimentos. Ven que cada una de las escenas se enmarca con dos columnitas de base simple que rematan en un capitel decorado con hojas de cardo y que sostentan cada uno un arco de medio punto. Estos arcos de medio punto están decorados cada uno con tres o cinco arcos polilobulados que se completan también con decoración en hojas de cardo. En las enjutas encontramos decoración vegetal calada. Y aquí lo ven un poco más de cerca y les permite también apreciar que en las partes externas de estos compartimentos se encuentra un trabajo muy sutil al cincel con el dorado al agua que representa en cada uno de los compartimentos una cenefa vegetal y un bonito punzonado. Cuando tenemos la suerte de conservar la enmarcación original de una obra, podemos siempre darnos cuenta que el trabajo de los carpinteros y de los pintores iba muy a menudo conjunto. De hecho, este marco nos permite apreciar aún mejor las escenas, acompaña en su composición. Y de hecho, en estos dos detalles lo ven bien en la presentación en el templo, donde la tela que cubre el altar se coloca en el arco de medio punto superior del marco o en este refinado detalle de la epifanía, donde ven que la estrella de los reyes magos también se coloca bajo este arco polilobulado central. En lo que se refiere a la técnica del tríptico, se trata de una obra realizada con una mezcla de temple y óleo, con un modelado muy sutil, que le permite al artista trabajar a la vez con transparencias, pero darle este aspecto mate, casi esmaltado, que vemos muy bien, por ejemplo, en el vestido de la Virgen. Es destacable de la técnica del artista el uso del oro de distintas formas. En el tríptico lo ven aplicado al pincel para reseguir algunos detalles de importancia, como los cabellos de la Virgen, o aplicado directamente sobre el soporte en estas grandes superficies que conforman los brocados de todos los vestidos del tríptico, verán que se encuentran por todas partes, y que se completan con relieves o con cincelados, cada uno con cenefas distintas. En lo que respecta a la preparación de la obra, se trata de una obra preparada sobre yeso y hecha sobre madera de pino, lo que indica que está producida en Castilla, aunque mucho se ha hablado del hecho de que el pintor tiene que ser un artista de escuela extranjera. Evidentemente llegaremos a ello dentro de unos minutos. El tríptico de la natividad, también conocido como el tríptico del zarzoso, verán que lo llamo de las dos formas indistintamente durante toda la conferencia, llegó al Museo del Nacional del Prado en 2013, al mismo tiempo que la donación del importante coleccionista José Luis Bárez Fisa, que ya había donado, era un gran benefactor del Museo del Prado y ya había dado en otras ocasiones obras al Museo, como el imponente retablo de San Cristóbal, que ven al fondo de esta imagen. En 2013 dio al Museo doce obras de pintura y escultura y dejó al mismo tiempo cuatro pinturas que debían ser expuestas durante cinco años en el Museo. Entre esas cuatro obras se encontraba el tríptico del nacimiento o el tríptico del zarzoso, que el Museo, en vista de la calidad de la obra, decidió adquirir en 2014. La adquisición de esta obra supuso un coste importante para el museo que podía parecer a simple vista difícil de explicar, primero para una obra medieval y segundo para una obra de la que no sabíamos virtualmente nada, más allá de lo que era visible a primera vista, de lo que era evidente a los ojos. Son lo que les acabo de destacar, la calidad de su enmarcación, la calidad de su pintura, el estado de conservación de la obra y el hecho de que se trataba de una obra rara en el panorama artístico medieval hispánico. Se trataba de una obra de transición, de una obra de mediados del siglo XV que presentaba a la vez algunas características del gótico internacional y algunas características del nuevo realismo flamenco. Así justificaba Silva Maroto su adquisición en los medios en ese momento, también diciendo que se trataba precisamente, porque era una obra muy misteriosa, de una ocasión ideal para que la investigación del museo pudiera responder todas las preguntas que planteaba. A raíz de la donación Várez Fisa, el museo decidió dedicarle una sala en el museo. Es la sala 52A que ven en la fotografía y que está cubierta por este artesonado fantástico procedente de Valencia. Una de las primeras preguntas que debemos abordar es la cuestión de la procedencia del tríptico, la de su historia física. ¿Cómo determinar si la obra no aparece en inventarios antiguos, ni la tenemos documentada, ni tenemos su contrato de realización, evidentemente? ¿Cómo podemos saber dónde se produjo y dónde ha estado a lo largo de los años antes de llegar al museo? La primera vez que un historiador del arte vio el tríptico del zarzoso fue a principios de los años 50 del siglo pasado, cuando el historiador del arte Josep Gudiol se dirigía hacia Salamanca para dirigir la campaña de restauración de la bóveda celeste atribuida a Fernando Gallego. Durante su viaje decidió pararse en algunos de los sitios que habían sido descritos en el catálogo monumental, escrito por Gómez Moreno a principios del siglo XX. En 1902 creo que es el de la provincia de Salamanca. Casi llegando a la frontera con Portugal, cerca de Ciudad Rodrigo, llegó al modesto convento del zarzoso, un monasterio aún activo franciscano. Les he puesto un pequeño mapa para que se sitúen. En azul tienen marcado Salamanca y en rojo, aproximadamente, donde se encuentra el convento del zarzoso, ven que está entre Béjar y Ciudad Rodrigo, más o menos al sur de Salamanca. Este modesto edificio fue fundado en el 1444 por el mariscal Gómez de Benavides, que era señor de Fromista. Y durante la visita de Josep Gudiol al monasterio, lo cuenta él en un artículo, las monjas tuvieron la amabilidad de sacar por primera vez de la clausura uno de sus mayores tesoros, el tríptico del zarzoso. Sin embargo, Gudiol esperaría prácticamente 20 años para dar a conocer el tríptico a la comunidad científica, pues no es hasta 1970, cuando el tríptico ya se encuentra en Madrid, que Gudiol publica el primer artículo monográfico sobre el tríptico en la revista Archivo Español de Arte. Gracias a unas fotografías y a unas notas antiguas que conserva el monasterio del zarzoso, podemos saber exactamente en qué momento el tríptico dejó la comunidad. Lo ven abajo, está escrito, En el año 1965 se vendió un tríptico antiguo que poseía la comunidad. Dieron por él tres millones, lo compró el señor Lucas El Cojo, es de Madrid. El señor Lucas El Cojo es Ángel Villar Lucas, un anticuario madrileño que estaba instalado en el rastro. Seguramente fue él el que vendió el tríptico a Várez Fisa y así llegó al museo posteriormente. Un detalle importante de estas notas, lo ven abajo de todo, está escrito, fecha 1555. Evidentemente el tríptico no puede fechar de 1555, estaríamos a mediados del siglo XVI. Pero se puede tratar de un error elocuente, pues 1455 coincide con la fecha de las primeras donaciones de bienes al monasterio del zarzoso. Volveremos sobre ello. Aparte de la ya citada publicación de Josep Gudiol en 1970, que tiene un artículo básicamente descriptivo, pero que tiene evidentemente el mérito de hacer conocer el tríptico al público, la única otra publicación que existía sobre la obra es el catálogo que hizo Silva Maroto a raíz de la donación Várez Fisa en 2013. En este catálogo se proponía una noticia de la obra que presenta la misma información que pueden encontrar aún hoy en el sitio web del museo. En esta noticia, la historiadora del arte conseguía resolver uno de los principales misterios que rodeaban al tríptico, es decir, quién fue la persona que lo comisionó, quién es la primera propietaria, hablo en femenino, del tríptico. En la ausencia de documentos en la que nos encontramos mucho más a menudo de lo que nos gustaría todos aquellos que nos dedicamos al arte medieval, a veces las respuestas a las preguntas que nos planteamos nos las dan las obras. Tenemos que mirar la obra y que sea ella la que nos responda a estas preguntas. Es el caso del tríptico cerrado, que en sus puertecillas contiene una información tan precisa como preciosa. Presenta dos veces el escudo de armas de su primer propietario. En toda lógica, podríamos pensar que estos escudos corresponden a los de Gómez de Benavides, fundador del convento del zarzoso, porque, como les he dicho, el zarzoso se funda en 1444, una fecha que se corresponde perfectamente con las características formales del tríptico. Sin embargo, conocemos el escudo de armas de Gómez de Benavides, que presenta un león rojo de pie rodeado de una cinta de plata. Como ven, nada que ver con las armas representadas sobre el tríptico. Las armas del tríptico son cuarteadas y, es decir, representan los blasones de dos familias distintas y se leen de la forma siguiente. En el primero y en el cuarto, es decir, arriba a la izquierda y abajo a la derecha, vemos sobre un campo de plata, que ven gris, oxidado hoy, evidentemente, una banda de sable, sable significa negro, y puesta en orla, brochando sobre el todo una cadena de oro. Estas son las armas de la familia Zúñiga. En el segundo y el tercer cuartel, vemos sobre campo de oro, dos lobos pasantes, pasantes significa cuatro patas, de gules, es decir, rojos. Como ya estableció Silva Maroto en 2013, la única persona que podría portar estas armas en el momento de realización del tríptico es Elvira de Zúñiga, que se casó en segundas nupcias con Pedro Álvarez de Osorio, que era conde de Trastámara. Ven aquí los escudos tal y como se presentarían en un libro heráldico. Si consideramos que Elvira de Zúñiga fue la primera propietaria del tríptico, podemos fecharlo con extrema precisión. ¿Por qué? Porque al presentar las armas de su segundo marido, la obra tiene que estar realizada después de la boda. Boda que se realiza en 1444 o a finalísimos de 1443. Y tiene que ser realizado antes de la muerte de Elvira de Zúñiga, que sucede en 1448. Por lo tanto, ven que nos da esto una horquilla cronológica extremadamente precisa para fechar la obra. Podemos preguntarnos, pues, qué pasa en estos cuatro años, en la vida de Elvira de Zúñiga, que merezca comisionar una obra de tal importancia. La primera es, efectivamente, su casamiento. Su casamiento, alrededor de 1444, del que sabemos por el testamento de su padre, que fue muy grande y que costó muchísimo dinero. Fue costeado por Pedro de Zúñiga, el padre de Elvira, así que podríamos imaginar el tríptico como un regalo de bodas del padre hacia la hija. El segundo acontecimiento posible para imaginar la promoción de este tríptico es el nacimiento del único hijo que tuvieron Elvira y Pedro. No sabemos la fecha de nacimiento exacto, pero evidentemente tiene que ser tras 1444 y antes de 1448. Esta hipótesis es bastante seductora, pues, como recuerdan, la iconografía del tríptico trata de la natividad, sería una buena ocasión para comisionarlo, y además pude encontrar en un manuscrito conservado en Cambridge que Fernando, el hijo de Elvira y de Pedro, no solo conservó el apellido materno, se hacía llamar Fernando de Zúñiga, sino que conservó las armas maternas que ven representadas en la pantalla. Son las mismas armas que están presentes en el tríptico. Nos queda una segunda pregunta por responder respecto a la comisión del tríptico. El tríptico pertenece primero a la familia Zúñiga, pero ¿cómo llega al convento del Zarzoso y en qué momento? También, gracias a los documentos, me parece hoy poder responder esta pregunta. Y es que, en el testamento del padre de Elvira, disculpen, Elvira se muere en el 1448 y le deja todos sus bienes o la mayoría de sus bienes a su padre para que gestione no solo sus bienes, sino también los de sus descendientes. En los primeros testamentos del padre de Elvira, los testamentarios son los dos hijos varones, los dos hermanos de Elvira, Álvaro y Diego. Pero, en el último testamento de Pedro de Zúñiga, fechado de 1453, decide cambiar una de las partes más importantes de su testamento. Y dice, quiere cambiar sus testamentarios, y dice que ahora es su voluntad, y manda que no sean sino Álvaro, su hijo mayor, y Gómez de Benavides, y no otra persona. A continuación, en el texto, especifica que estas dos personas pueden disponer y vender todos sus bienes muebles como a ellos les parezca conveniente, sobre lo cual yo les hago confianza, dice el testamento. Me parece perfectamente verosímil que fuera en este momento en el que Gómez de Benavides, fundador del zarzoso, se hiciera con el tríptico y lo diera a la comunidad de su propia fundación. Les recuerdo que, en 1455, Gómez de Benavides da los primeros bienes al zarzoso. Pues bien, después de esta primera parte, quizás un poco más áspera, pero que, sin embargo, necesaria para comprender la historia física de la obra, vamos a analizar la obra en detalle. Primero, desde el punto de vista iconográfico, intentando fijarnos en todos aquellos detalles que nos ayuden a comprender la inteligencia compositiva, la capacidad narrativa o la cultura artística de su autor, y después con algunas pequeñas notas estilísticas para que vean hasta qué punto el estilo del maestro es absolutamente reconocible a primera vista. Como les he apuntado al principio, el tríptico abierto despliega una iconografía que a primera vista puede parecer totalmente simple, habitual. Tenemos el nacimiento, la asunción, la natividad de la Virgen, la epifanía y la presentación en el templo. Pero esta lectura fácil, es solo una lectura superficial y como pasa a menudo con las obras que están aún a finales del gótico internacional, es una obra que nos recompensa si nos acercamos y si buscamos en ella todos sus detalles. Vamos a empezar, por supuesto, por la escena central. En ella encontramos la Sagrada Familia, la Virgen y José en actitud orante, arrodillados ante el niño que está puesto desnudo en el suelo rodeado de un halo de luz en forma de almendra. Fíjense primero en las dimensiones absolutamente desmesuradas de la Virgen y San José que si se pusieran de pie serían más altos que el establo que los está acogiendo. Acompañando a la Sagrada Familia encontramos cinco grupos de personajes. Los dos primeros son dos cuerpos angélicos de tres ángeles cada uno. Los tres ángeles que cantan bajo San José están sosteniendo entre los tres un libro del que, aunque no podamos leer totalmente lo que dice, el autor nos deja leer la última palabra del libro que sostienen los ángeles, que se lee quitatis, es decir, el final de la palabra nati quitatis. Fíjense entonces la inteligencia del artista para no dejarnos ver las dos primeras letras porque nos está indicando que el libro está un poco plegado y que entonces no podemos llegar a leer toda la palabra. Muy parecidos son los tres ángeles que cantan en el plano central, esta vez sosteniendo un pergamino en el que cantan la gloria in excelsis, Deo, y que se encuentra en dirección a los ángeles, es decir, al revés del espectador, para que lo lean ellos y no lo leamos nosotros. Fíjense aquí, ahora que hemos visto también el otro grupo de ángeles, en que en la manera de representar los ángeles del maestro que es muy particular, lo representa siempre muy aniñados con estas mejillas extremadamente hinchadas, estas cabelleras con tirabuzones y peinados con una diadema de perlas y una cruz de oro y aunque todos los rostros se parecen muchos, están muy estereotipados, los ropajes o las alas siempre muestran un refinamiento y una variedad que caracterizan el estilo del maestro. También vemos que a los ángeles se les ha intentado conferir un poco de expresividad abriéndoles las bocas para que comprendamos que están cantando y para ayudar a esta dimensión aniñada, naif de estos ángeles, nos deja ver dos puntitos blancos en cada una de sus bocas que son como dos dientes de leche. También es interesante el grupo formado por el buey y la mula que están comiendo trigo tras el niño y que presentan un elemento muy sutil, quizás difícil de ver, pero es que el artista nos representa las espigas de trigo que caen del pesebre y que se posan sobre el suelo que están hechas casi con un pelo de pincel, están representadas una a una. Y es que les recuerdo que en hebreo Belén significa la casa del pan y además Dios por la Eucaristía se convierte en pan de vida. Es decir, aquí tenemos una simbología que remite ya a la pasión de Cristo. Quizás de lectura un poco más compleja son las dos mujeres que se encuentran tras la Virgen y que son con toda probabilidad dos parteras, pero dos parteras que se han quedado relegadas al segundo plano, indicando que el parto de la Virgen fue indoloro y que por lo tanto no necesita asistencia, inscribiéndose en una tradición iconográfica de la que les hablaré en unos instantes. En el último plano encontramos una segunda escena, una escena anterior a la natividad que es la del anuncio a los pastores. Ven a un ángel que le está anunciando a un pastor sobre una montaña y de hecho en el fondo ven a otro pastor que parece concentrado mirando al horizonte y que no está muy atento al anuncio del ángel. Cuando les hablaba de inteligencia compositiva del artista me refería a detalles minúsculos como el que pueden observar aquí y es que en la misma línea compositiva de la mano del ángel que anuncia si van hacia este castillo de tonos azules y rosas fantástico que representa el maestro verán que en uno de los torreones muy pequeño aparece también un personaje con un cuerno anunciando también otra cosa que es un elemento que evidentemente no le aporta nada esencial a la obra pero sí le confiere una narratividad que caracteriza totalmente el estilo de este maestro. Más allá de los grupos de los personajes el tríptico presenta la escena central del tríptico presenta también tres objetos dignos de atención. El primero es la cabeza de ajos que se encuentra encima de la cabeza de la virgen y que probablemente sea un elemento apotropaico es decir para alejar el mal y para proteger la sagrada familia. El segundo es la vela apagada de San José un elemento absolutamente común en la iconografía de la natividad que está posado sobre el muro detrás y que sirve a los artistas para indicar dos cosas. La primera es que la natividad pasa de noche y por lo tanto necesita la luz y la segunda es que la luz divina que emana de Cristo anula totalmente la luz material de la vela. Como se imaginan estoy dejando para el final el elemento quizás más misterioso de toda la escena que son estos chapines típicamente castellanos adornados con cenefas arabizantes que se encuentran no solo en el centro de la composición pero que en dimensiones casi cubren la mitad del cuerpo de Cristo se les da una importancia capital en la escena como los chapines son un calzado típicamente femenino y de alta clase social y porque aparecen representados también en la escena de la natividad de la virgen tienen que ser los zapatos de la virgen y no los zapatos de San José. Especifico esto porque la primera vez que vi la escena me pareció un poco extraño porque las escenas de natividad con zapatos que yo conocía a menudo representan los zapatos de San José eso sí que es una iconografía más habitual lo ven aquí les he puesto una obra de principio del siglo XV y una de finales del siglo XV la primera está en el museo Meyer van Berg de Amberes es una obra borgoñona en la que ven a San José ocupado a coser sus botas y se ve muy bien en primer plano su pie descalzo la segunda es la la famosa natividad de Petrus Cristus que se encuentra en Washington y donde vemos a San José en calcetines y delante de él unos zapatos de madera que quizás algunos de ustedes habrán ya adivinado la referencia pero que citan literalmente los suecos del matrimonio Arnolfini de Van Eyck entonces ¿cómo explicar los zapatos de la Virgen en la escena? me parece que gracias a un texto apócrifo del siglo XIV las meditaciones de Brígida de Suecia los zapatos y toda la escena se puede leer de forma mucho más comprensible el texto de las revelaciones de Brígida de Suecia fue extremadamente influenciante para la iconografía de la natividad se trata de un texto místico del siglo XIV de una mujer también de una mujer noble que viajó a Tierra Santa y a Italia y participó en la reforma de la iglesia evidentemente no puedo leerles todo el capítulo séptimo de las revelaciones de Brígida de Suecia pero les he adaptado a un fragmento donde me parece que todos los elementos de la escena toman a otro otra dimensión verán que está en primera persona porque estamos leyendo unas visiones dice mientras me encontraba en Belén vi a una virgen embarazada y a un viejo José de aspecto dignísimo el viejo ató el asno y el buey en un pesebre salió de la cueva le trajo a la virgen una vela encendida y la posó en el muro la virgen entonces se arrodilló y se descalzó aquí está especificado que se descalzó se quitó el manto que la cubría y el velo dejando sus bellísimos cabellos de oro caer sobre su espalda con gran reverencia se puso a rezar dándole la espalda al pesebre con las manos alzadas suspendida en el éxtasis de la contemplación y ebria de dulzura divina y de repente en un abrir y cerrar de ojos parió a su hijo del que salía una luz divina de tal esplendor que no tenía comparación y que anuló totalmente la luz de la vela yo vi al recién nacido posado en el suelo y desnudo y oí el canto dulce y suave de los ángeles durante el parto esta virgen no dio ningún signo de sufrimiento como suele suceder en otras mujeres que dan a luz creo que el texto habla por sí solo vamos ahora a analizar las escenas secundarias del tríptico que como ven no se encuentran en el orden lógico de los acontecimientos en la parte izquierda del tríptico encontramos escenas relativas escenas más importantes de la vida de la virgen su nacimiento y su ascenso a los cielos y en la otra parte encontramos escenas importantes de su maternidad es decir la presentación del niño en el templo y la epifanía dos de estas escenas contienen una iconografía mucho más habitual mucho más al uso que analizaremos primero y así tendremos tiempo de fijarnos en los detalles más extraordinarios de las otras dos escenas tanto la asunción de la virgen como la presentación en el templo presentan como les digo una iconografía más común la asunción de la virgen representa a la virgen en una composición totalmente vertical y rígida rodeada por los apóstoles sostenida por los ángeles y Dios Padre la espera en el cielo con una corona para coronar la reina de los cielos esta escena sirve sin embargo para presentarle una de las características del estilo del artista que es el maestrazgo la maestría con la que utiliza el color la inteligencia cromática del maestro del tríptico del zarzoso aquí ven que para subrayar la verticalidad de la escena el artista usa el rojo tenemos tres tonos de rojo que se representan en la túnica de Dios Padre la de la virgen y la de San Pedro que se encuentra de espaldas compensados todos por estos tonos verde ácido y limón que se encuentran por todas partes en el tríptico por lo que refiere la escena de la presentación del templo se trata de la escena más arcaizante de todo el tríptico encontramos un altar de dudosa construcción perspectiva con personajes que adoran al niño que parece andar de forma totalmente rígida sobre el altar sin mucha expresión y todos los personajes se encuentran delante de una arquitectura someramente dibujada de nuevo esta escena me sirve de forma exagerada para presentarles un poco el estilo del artista porque como ven aquí no es precisamente por su capacidad expresiva ni por su capacidad de construir el espacio que el maestro del tríptico del tránsito es extraordinario porque todos sus rostros prácticamente hombres y mujeres se parecen muchísimo además tienen todos la misma expresión tienen una expresión adormilada lánguida y que en ocasiones incluso parece que se aburran y en esta escena se ve mejor quizás que en todas las demás les digo que no es por su capacidad expresiva ni por su capacidad de construcción del espacio que el artista es maravilloso es más bien por el lirismo y por la narratividad que consigue darle a sus escenas y por su atención absolutamente minuciosa a todo detalle de la escena lo ven con el nacimiento de la virgen en el que el espacio también es de construcción bastante divertida lo ven con la línea horizontal que marca el dosel de la cama y la línea vertical diagonal que compone el colchón donde duerme Santa Ana que intenta marcar la profundidad de la habitación donde se encuentran esta escena aunque se trate también de una escena de nacimiento no podría ser más distinta en composición que la escena central la escena de la natividad Santa Ana que como saben era una mujer mayor y no tiene un nacimiento como el que es descrito para la virgen si necesita de la asistencia de todas estas parteras que la rodean y que en las que podemos ver por un lado el mismo rostro y la misma expresión en todas ellas pero por otro un marcado gusto por el detalle de sus ropajes de sus vestimentas ven el detalle del hierro forjado del brasero que está en la parte baja de la escena o los chapines que reaparecen bajo la cama de Santa Ana esta vez sin las inscripciones y que nos ayudan a ligar la línea genealógica de Santa Ana hacia la virgen ven aquí un detalle de una de las jóvenes que acompaña Santa Ana en el nacimiento de la virgen en que ven por ejemplo el ribeteado con perlas de la cortina o el peinado con cuentas coloreadas de la joven y que son realmente estos elementos de un profundo lirismo que hacen que cuando vemos el tríptico del zarzoso nos sentamos muy atraídos por esta obra quería pararme un momento sobre uno de los más bellos detalles de toda la escena es este plato rebosante de cerezas que se encuentra en el muro posterior y que el artista representa con todo lujo de detalles ven todas las luces e incluso las sombras que proyectan las cerezas que salen del plato y se proyectan contra el muro las cerezas que era un fruto muy apreciado ya desde la edad antigua refieren primero a una idea de lujo una idea cortesana era un fruto que no estaba que no todo el mundo tenía en casa ni mucho menos y que seguro que ayudaban a la primera propietaria del tríptico también una mujer de alta clase social a sentirse identificada con la escena sin embargo las cerezas aparecen relacionadas con escenas de la natividad también como en esta fantástica obra de Juan de Flandes en el nacimiento de San Juan Bautista de Cleveland donde vemos las cerezas puestas en el plato donde la mujer que ha dado a luz se lava las manos es el mismo plato dorado que veían puesto en la cama de Santa Ana en el tríptico del zarzoso las cerezas también se asocian a la riqueza a los banquetes como ven en esta escena de una mesa de Carlos VI de las crónicas de Froissart sacada de un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Francia pero por su dulzura su forma en forma que recuerda un corazón o su color rojo las cerezas también evocan la pasión y la dulzura de la Virgen lo ven muy bien en esta obra del Museo Nacional de Arte de Cataluña donde un ángel le tiende un plato de cerezas a la Virgen que las muestra al espectador o en este pequeño jardín de paraíso conservado en Frankfurt una de las joyas del gótico internacional europeo donde al lado de la Virgen que lee apaciblemente encontramos una joven recogiendo cerezas de un árbol es interesante ver pues que en un mismo elemento tan pequeño y que parece tan residual en la escena del nacimiento de la Virgen podemos encontrar distintas capas de lectura por un lado tenemos este elemento refinado cortesano que le va muy bien a la escena pero a la vez tenemos una referencia mariana y una referencia a la pasión piensan que la escena se encuentra tocando a la natividad de Cristo y vamos con la última de las escenas secundarias que junto con la escena central es sin duda la más extraordinaria del tríptico es la única escena donde el artista parece haber hecho un sobreesfuerzo para individualizar cada uno de los personajes que encontramos también en gestos y actitudes variadas fíjense solo primero en el niño que está jugando de forma divertida con el primero de los reyes magos y que contrasta fuertemente con la gestualidad rígida que veíamos en la escena de la presentación en el templo algunos de los objetos de la escena son dignos de atención como este San José esta vez ya relegado a un segundo plano y que parece que está durmiendo tiene aún puesta en el muro la vela apagada que como han pasado las horas deja caer este hilo tan largo de cero que ven contra el muro he insistido diversas veces en la capacidad del artista para representar los detalles aquí lo vemos perfectamente con los regalos que portan los reyes magos al niño de hecho la epifanía si ya pasaba un poco con el nacimiento de la virgen la epifanía es la excusa perfecta para representar un ambiente cortesano para representar el lujo y de hecho esto es una característica general a partir del siglo XIV las epifanías se representan como un ritual cortesano y los objetos que portan los reyes son objetos que podemos encontrar en la orfebrería contemporánea tanto orfebrería litúrgica como orfebrería de corte de hecho el primero de los regalos se parece a un ascensorio al objeto que en la liturgia se utiliza para mostrar la hostia consagrada y el último el que porta Baltasar recuerda fuertemente a un cuerno de bebida como este objeto de aquí que está conservado en Dresden y que fue producido en 1400 en la corte de Praga este objeto sabemos que era un objeto cortesano que servía para servir el vino porque contiene una inscripción muy divertida abajo donde está el personaje a cuatro patas que dice en alemán Altfest impactante de toda esta escena lo que es más único en esta escena es la representación de Baltasar como un hombre africano en una cronología extremadamente precoz deben pensar ahora les pondría algún ejemplo que el rey Baltasar como hombre africano llega a la península a mediados de 1460 y el tríptico del zarzoso fecha casi 20 años antes de la aparición de esta iconografía en Castilla de hecho durante el siglo XV los textos ya dicen que el rey Baltasar es etíope que viene de África pero la iconografía se resiste a representarlo como un hombre africano de hecho para indicar que el rey Baltasar era etíope se utilizan algunos recursos como los que ven aquí en esta epifanía de los Uffizi de Lorenzo Mónaco en los que ven los tres reyes magos distinguidos por su edad como es habitual los tres blancos y el paje que acompaña al rey Baltasar sí que está representado como un hombre africano o otro elemento curioso verán que al final del cortejo donde hay los caballos sobre los que montan los reyes magos el tercero es un camello o sea nos sirven de estos datos para indicar que sabemos que el rey es africano pero tardará tardaremos muchísimo en la historia de la pintura occidental para incluirlo el mismo representado como hombre negro ¿cómo explicar esta iconografía? les he dicho que esta iconografía se resiste en toda Europa Occidental es mentira hay una pequeña excepción pero muy importante para nuestro discurso en la región que rodea Colonia la iconografía del rey Baltasar negro llega muchísimo antes porque la ciudad de Colonia conserva las reliquias de los reyes magos los reyes magos son los santos protectores de la ciudad de Colonia y entonces desde muy pronto desde finales del siglo XIV se genera una geografía unos textos unas imágenes que giran alrededor de la historia de la epifanía y entre estas imágenes encontramos las primeras representaciones del rey Baltasar como hombre etíope de hecho ven aquí dos ejemplos muy precoces como la epifanía del castillo de Braunfels o el retablo de Tenenbach las dos fechadas durante los años 1430 y podría ponerles muchísimos más ejemplos pero que como ven son obras que fechan 30 años antes de una de las primeras representaciones del rey negro en las que podía pensar en el ámbito castellano que es este este detalle del bordado del Burgo de Osma que se encuentra hoy en día en el Art Institute de Chicago y que fecha de 1468 el Museo del Prado conserva dos ejemplos los dos tardíos como es lo habitual entre 1470 y 1500 prácticamente donde vemos esta iconografía ya totalmente codificada la ven en la en la epifanía de Hans Memling donde el rey Baltasar aparece representado de nuevo eso no cambia como el más joven de los tres reyes vestido a la moda de un joven europeo de 1470 con esta upelanda corta que lleva forrada de piel y con el pendiente que también lo caracteriza o supongo que algunos de ustedes estaban pensando en esta obra que a fecha de los últimos cinco años del siglo XV y en los que el rey Baltasar aparece de nuevo con esta iconografía cómo explicar pues esta iconografía seguramente venga por la cultura artística del maestro de este misterioso maestro que no sabemos muy bien de dónde viene es uno de los argumentos de los que yo me sirvo para afirmar que se trata de un artista que tiene que venir de la zona del medio y bajo Rhin antes de pasar a ello me gustaría sin embargo después de esta vista al detalle de todo el tríptico de intentar darles dos o tres claves para que puedan comprender el lenguaje del artista creo que lo primero que salta a los ojos es esta maestría del color esta inteligencia cromática de la que les he hablado los rojos están muy bien balanceados en toda la pintura aparecen en su punto justo y siempre están contrabalanceados por una una paleta ácida fría en la que predomina el verde lima y el amarillo limón en términos de composición una de las cosas que caracteriza a nuestro artista es que hace siempre espacios totalmente abigarrados en los que pasan muchísimas cosas a la vez de hecho me parece que lo hemos ido viendo y en las proporciones absolutamente desmesuradas de los personajes también es típico del artista este gusto por los tejidos de lujo y por la varietas de todos y cada uno de los ropajes que aparecen en la obra de hecho creo que se los he especificado antes toda la uniformidad que hay en los rostros y en las expresiones de los personajes lo compensa con una variedad extraordinaria de tocados peinados objetos de orfebrería ropajes que parecen interesarle más si nos acercamos podemos ver también que los rostros del artista son muy fáciles de reconocer tenemos siempre rostros adormilados lánguidos de ojos y boca pequeña los ojos de los hombres están siempre subrayados por ojeras oscuras muy fuertes y los rostros de las mujeres se caracterizan por esta frente bombeada y muy descubierta que casi parece que tengan entradas todas las mujeres el mentón muy pronunciado también es algo que caracteriza al artista y una de las cosas que saltan a la vista de su arte es también estas manos de exageradísimos dedos filiformes que si los cuentan tienen las falanges justas pero que a primera vista parece que tengan una falange de más los dedos del artista y que las marca con líneas horizontales muy marcadas a la vista de todos estos elementos se explica que tanto Josep Gudiol como Silva Marotto hayan intentado buscar el origen del artista en otras escuelas de Europa porque no recuerda en principio a otras cosas que se hayan producido en la península Josep Gudiol observaba el detalle y la minucesidad con la que trabajaba el artista y proponía buscarlo en la escuela francesa pero esta reflexión venía más porque creía que era un miniaturista y evidentemente asociamos directamente miniatura y Francia pero de hecho lo refinado lo detallista el gusto por lo anecdótico es algo que caracteriza muchísimas escuelas de la Europa septentrional durante estos años y no es suficiente para relacionarlo con Francia Silvan Marotto decía sin embargo que algunos de los elementos del tríptico le recordaban a la escuela de Tourné que quizás había que mirar hacia Flandes para encontrar el origen del artista si es cierto que hay algunos elementos que recuerdan al naturalismo flamenco debemos pensar que es un artista que trabaja en los años 1440 en Castilla y que si hubiera estado formado durante los años 20 o sea en la misma generación que Campan sería muy difícil de explicar la torpeza con la que construyó el espacio o la poca capacidad de emocionar o de transmitir ninguna expresión de hecho al final de su texto Marotto admitía que les cito literalmente el feísmo de algunos personajes podía recordar alguna de las escuelas alemanas y es con esta última hipótesis que estoy de acuerdo que me posiciono por toda la lista de características estilísticas que les he dado y también gracias a la pista que nos ofrece la representación del rey Baltasar como hombre africano a principios de los años 40 que me parece imposible de explicar si no es por un contacto con el mundo renano con los pocos minutos que me quedan les he hablado durante esta hora de la obra pero lo cierto es que mi trabajo durante este año ha sido también centrado hacia el artista porque hemos considerado siempre que el maestro del tríptico del zarzoso era un artista aislado que no podíamos encontrar que no había ninguna otra obra de su mano sin embargo el pequeño texto de 2013 de Maroto decía específicamente se trata de un artista que reconocemos con tal facilidad que lo veríamos inmediatamente si encontráramos otra obra de su mano y de hecho es un dossier que se está construyendo que tiene muchas piezas pero me gustaría solo enseñarles la primera pieza del puzzle con la que empecé a trabajar sobre el maestro del tríptico del zarzoso se trata de una obra que se encuentra en las reservas del museo y que vi durante mi primera visita a las reservas se trata de una lamentación anónima fuertemente repintada fechada de 1460 1470 es decir bastante más tarde que el tríptico con un sentimiento general mucho más grave pero que visto de cerca presentaba algunos elementos que hicieron un poco saltar las alarmas el primero fue evidentemente el paisaje la forma de representar el paisaje del maestro del tríptico del zarzoso es inconfundible son estos castillos que parecen sacados de una película de Disney prácticamente con estos elementos que combinan el lila pálido el azul el remate de todas las arquitecturas con un pincel blanco o estos árboles con las hojas doradas y tres partes en la copa que resiguen diagonalmente todos los caminos y es que me parecía que el castillo de la natividad del zarzoso podía colocarse casi en panorama con el paisaje de la lamentación del prado también escogí los pocos rostros que no tenían repintes como el de José de Arimatea y me pareció que se comparaban muy bien salvando las distancias cronológicas con algunos de los rostros masculinos del tríptico del zarzoso ven aquí creo que lo más impactante son las manos que son muy características del artista pero también estos ojos romboidales estas pesadas ojeras este mentón marcado la forma de marcar las pilosidades a golpe de pelo de pincel o incluso si lo comparábamos con el San Juan Bautista del tríptico cerrado esta nariz larguísima recta y que parece que se rompa en la mitad que el puente esté roto evidentemente me puse a investigar sobre esta obra sobre la que no se había escrito nunca nada y mi sorpresa fue que la encontré citada en una descripción del palacio del marqués de la romana de 1926 y en esta descripción habían dos sorpresas muy buenas la primera es que la obra no estaba sola estaba acompañada de dos otras tablas formaba parte de un retablo y la segunda buena noticia es que daba su procedencia procedía del monasterio de Santa María de Guadalupe los Zúñiga señores de Béjar y de Plasencia son forman parte de los primeros bienhechores del monasterio de Guadalupe que se encuentra muy cerca de los señorías de los Zúñiga por suerte estas suertes que a veces pasan las dos las dos tablas representadas en la fotografía no se habían perdido no se habían destruido durante la guerra y se conservan hoy en día en una colección particular representan como ven la adoración al niño y a la visitación de las tres Marías puede ser que se trate de un retablo en forma de T en forma de Tau invertida o que fuera un retablo mucho más grande de la que hemos perdido algunas piezas dedicado a los gozos y los sufrimientos de la Virgen por desgracia las tablas en colección privada presentaban repintes aún más espesos que los que veíamos en la obra de las reservas del museo sin embargo intentando hacer abstracción de estos repintes algunos detalles me parecieron absolutamente evocadores como este detalle del cuerpo angélico donde vemos de nuevo esta corona de la que se sirve el maestro del tríptico del zarzoso para representar a todos sus ángeles con las perlas y la cruz dorada las cabelleras de tirabuzones inconfundibles del artista o incluso se había mantenido tras los repintes estas bocas abiertas que dejan ver los dos puntitos de los dientes de leche de estos rostros aniñados de los ángeles y bien ¿qué sabemos ahora del maestro del tríptico del zarzoso? como les he dicho a partir de esta obra empecé paulatinamente a construir un corpus que espero que se continúe a hacerse grande y que se acompañe de nuevos documentos por el momento podemos determinar no sólo toda la historia física del tríptico sino también que fue realizado por un artista procedente del espacio renano que llegó a Castilla aproximadamente en 1440 entró en contacto con la aristocracia castellana con la familia de los Túñiga y que quizás gracias a su mecenazgo pudo trabajar para los jerónimos de Santa María de Guadalupe donde se quedaría por lo menos hasta los años 1470 espero que poco a poco este olvidado artista del gótico internacional español pueda ser resucitado les agradezco su atención aplausos 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 aplausos